Avanza el estudio del plan estratégico de rescate de imagen y el relanzamiento de Cozumel, así lo señala el director del Fideicomiso de Promoción Turística, Ignacio Curenio Muñoz. Ellos pretenden desarrollar todo este proyecto caminando por Cozumel, que ya lo hicieron ahorita en su primera etapa, en cada esquina, en cada espacio que haya donde se trate al turismo, que es básicamente Cozumel lo tiene en todos lados. Ellos hablan de que inclusive caminarán por las calles entrevistando a los propios turistas para escuchar de su viva voz lo que ellos sienten al estar aquí como turismo. En pocas palabras, quieren vivir el destino para que ellos puedan sentir cómo está todo el ambiente aquí. Para esto ya se desarrolló la primera etapa, que ya entrevistaron en Cozumel a los principales actores. Funcionarios públicos, cámaras de comercio, hoteleros, restauranteros, operadores turísticos, ciudadanos inclusive, que trabajan para el turismo, agentes de viajes y los proveedores de servicios. Esta etapa ya se cumplió hace aproximadamente dos semanas y media, en donde vino el señor Antonio, el licenciado Antonio León de la Barra. Dijo que este importante estudio ayudará a fortalecer y rescatar la situación económica, comercial y turística de este destino. Este estudio va a permitir, nos va a ayudar a fortalecer las iniciativas actuales, proponer nuevas, desarrollar una plataforma de crecimiento que vaya alineada con las tendencias globales del turismo, entre otras cosas. También una estrategia y plan que tenga aplicaciones inmediatas para incrementar el turismo en lo que se implementan las acciones a largo plazo. Asimismo, establecer las bases de estrategias y planes para la actividad futura del destino, en este caso mercados, productos, infraestructura, socios comerciales, ciudadanía, recursos humanos y otros. Y por último es preparar y establecer la personalidad, ahora sí que como quien dice el ADN de la marca Cozumel, con todos sus elementos para alinear todas las actividades de comunicación, fortaleciendo el posicionamiento del destino. Curenio Muñoz reconoció que Cozumel enfrenta una importante decadencia turística. Todos los actores del turismo estamos percibiendo esta baja en la economía turística, este impacto que ha tenido, que independientemente que tiene que ver con aspectos que han ocurrido en algunos naturales como Wilma, que desde ahí creo que comenzamos una etapa en decadencia en aspecto turístico, después pasando por el gran problema de salud que tuvimos a nivel nacional del virus ese famoso y otros aspectos, ¿verdad? Explicó que este estudio solicitado por el secretario de turismo en Quintana Roo, Juan Carlos González Hernández, permitirá conocer y atender de manera inmediata la situación actual de la isla. Este proyecto se pretende que tenga, que se den los planes para desarrollar las transformaciones a finales de agosto, obviamente se presentarán, se presentarán ante todos los actores para que sean autorizados y estemos de acuerdo todos. En esto estamos actuando todos los actores, no nada más un sector, ¿no? Todos, todos los que estamos aquí metidos en este negocio del turismo en Cozumel, que prácticamente pues Cozumel depende de eso, ¿verdad? Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol. Gracias por ver el video.